Y adelante también. Queridos compadres, un saludo y un beso bien fuerte desde aquí, desde Tampa. Espero te haya gustado la actuación de mis hijos. Sí. Que de verdad ellos querían cantar esta canción de Navidad para ustedes. Y también quería decirte que hoy estuvieron aquí tus amigos, Elizabeth y su esposo, trayendo tu regalito. Gracias. Los zapatos estuvieron perfectos para los niños. Un poquito grandes, pero ya les quedará. También te diré que los invitamos para mañana a que pasen Nochebuena con nosotros. Le dijimos que pasaran desde hoy, pero ellos tienen que hacer varias cosas, ir a Disney World. Y tienen otros planes, pero mañana, si Dios quiere, estarán con nosotros y pasarán Nochebuena porque sus niños quieren conocer a Santa Claus. Ellos aceptaron venir y mañana estarán con nosotros y hablarán para ustedes. Sí. Así que espero que disfruten. También quisiera decirte que te estoy mandando esta cinta con ellos. Pensábamos hacerlo para enero recopilando varias cosas que queríamos enviarles. Pero ya que se presenta la oportunidad, estamos grabándolo desde hoy. Y mañana te grabaremos otras cosas de Navidad, de la Nochebuena de nosotros. Y pensamos poder mandarte alguna película para las niñas. Que están grandísimas, preciosas. Las vimos en las fotos irreconocibles. Y bueno, será hasta mañana, que hablaremos otro poquito. Bye. Bye. Bye.